Realmente, si es un día, siempre la llegada de una nueva nave es un día muy especial para nosotros. Porque atrás de esto hay un enorme trabajo, de más de dos años, de planificación, de logística. Por todo eso, hoy, como bien dijo Pablo, la costa específica llega por primera vez acá, en su temporada inaugural, y lo propio lo va a hacer dentro de pocas semanas, en el principio de enero, en Costa Fabulosa, dos barcos casi gemelos en cuanto a sus dimensiones. Hoy se puede decir que son meganavíos, barcos de casi 3.800 huéspedes, más de 1.100 tripulantes, 5.000 personas a bordo. Y serán quienes nos acompañen desde la temporada que se inicia mañana, 10 de diciembre, hasta el 2 de marzo, y que realizará, justamente, serán los verdaderos anfitriones de las opciones de 3 a 9 noches en el Pacífica y las opciones de cruceros al nordeste de Brasil en el Costa Fabulosa, que, dicho sea de paso, también es su segunda temporada en Buenos Aires. Una temporada que hoy no se encuentra, estamos casi en tiempo de descuento, llega, estamos a fin de año, en muy buena posición desde el punto de vista de las reservas, pero también con dificultades que hemos padecido desde el comienzo. Hoy ya más del 90% de la temporada está vendida, hay cosas para hacer, pero, digamos que, la sensación que nos queda es que hay mucho mercado, mucho público, más allá de que todo el sector, toda la industria, durante este año ha tenido grandes impactos en el negocio. Hoy miraba esta mañana en la oficina, mientras buscaba información para, casi la información semanal, y hace justo un año atrás, el 3 de diciembre del 2013, fue cuando se determinó el incremento del famoso impuesto del 20 al 35%. Bueno, la historia la conoce, ¿no? Hoy no es para deprimirse, pero después en enero vino todo lo demás. Y nosotros tuvimos que tomar una determinación poco grata para nuestra compañía, poco feliz, y es recortar esta operación de Costa Pacífica, que originalmente iba a estar programada para el 22 de marzo. Detalles, lógicamente, son prácticamente públicos, y tiene que ver con las dificultades que genera nuestro negocio en el turismo admisivo. Pero todo este panorama, en definitiva, nosotros lo vemos de estas dificultades, vemos las enormes posibilidades, porque durante casi 10 años hemos desarrollado este mercado en particular. Yo recuerdo muy bien cuando llegué a Costa 15 años atrás, en un mercado de muy pocos miles de pasajeros. Y se ha transformado justo este último verano con casi 150.000 argentinos que salieron de este cuarto. Y eso lo hicimos entre todos, los que componemos la oferta en la industria, nuestros competidores, nosotros, y todos ustedes que son el canal comercial natural. Por lo cual, en 2014 nos encuentra en un plan administrativo y de baja y de crecimiento, pero estamos muy convencidos de que esto es coyuntural y transitorio. Porque, por otro lado, para nuestra compañera, a nivel mundial, ha tenido un éxito muy importante, un cierre de 2014 realmente importante. Este video que veíamos recién, que no es más ni menos el costal y adema, que es justamente hoy la nave insignia de la flota, el barco de batería italiana más grande, representa un gran plan de expansión que viene dando la compañía en los últimos años. Desde el 2009 a esta parte, hemos tenido seis nuevas naves en seis años, que fueron el Costa Pacífica, el Costa Luminosa, ambos en el 2009, el Costa Deliciosa en el 2010, Fabulosa en el 2011, Fasinos en el 2012, y en el 2014, el Costa Diadema. Cuando miramos esto, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que la mayor tecnología, los barcos del mayor porte que hoy navegan en Europa, de los seis, tres de ellos han estado operando aquí, en Sudamérica. Por lo cual, esto nos demuestra que el mercado sudamericano, el argentino, el Uruguay, los mercados regionales, el mercado brasileño, tiene un enorme potencial, que el techo todavía está muy alto, y que seguramente habrá que navegar estas aguas que no son tan tranquilas en este momento, pero que lo más importante es que haya un público que aprecia, que le gusta este tipo de viajes, que le gusta viajar en primer lugar, y eso es claro, y que disfruta del estilo de vacaciones que nosotros brindamos, porque en definitiva, somos Costa, hacemos cruceros, pero a un estilo muy particular, el estilo italiano, el elegante estilo italiano que la compañía tiene desde hace mucho tiempo. Ayer, que estuvimos en Montevideo haciendo la presentación en el mercado de Uruguay, hablábamos justamente de ese tema. O sea, todos estos grandes navíos pasaron por más de seis décadas acá, y sin lugar a dudas, más allá que el negocio cambió, la compañía, año tras año, estas chimeneas amarillas, han estado en todos los puertos sudamericanos. También para Costa, más allá del diadema, ha sido un año muy particular, muy especial, hemos incorporado en nuestro portfolio, digamos, una nueva categoría, como es la clase neocollection, barcos no de más de 3.000 huéspedes, sino de 1.500, que han sido reformados, con una gran inversión neoromántica, posteriormente en Neoriviera, y últimamente en Neoclásica, que nos han dado justamente la oportunidad, por sobre todo a ustedes, a los agentes de viaje, de ofrecer otro tipo de itinerarios. Yo recuerdo también cuando comencé la compañía, había un reclamo muy recorrente de nuestros repeaters, ahí lo tengo a José Musso, que no me deja mentir, que decía, ustedes cada vez ahora empiezan con los barcos grandes, y hacen los cruceros de siete noches, a los lugares que van todos. Y es cierto que hay determinados itinerarios clásicos, pero hoy Costa lo que puede decir, que a través de las nuevas rutas, y de los barcos, de estos barcos que disponen de posibilidades de llegar a puertos más lejanos, con no haber nadie en las principales capitales, y con distintas itinerarios, hay un abanico mucho más grande de un mercado que cada vez es más conocedor. Así que todas estas novedades se han producido para la compañía en el 2014, hemos incrementado notoriamente nuestra oferta en el Caribe, y damos gracias a eso, porque nuestro mercado en Sudamérica está respondiendo fantásticamente con las ventas. Así que en ese sentido, nuestra coyuntura local se contrapone con nuestro presente a nivel mundial. Queremos compartirlos con ustedes básicamente por dos cosas, porque son nuestro principal canal de comercialización, los agentes de viaje, como dijo Pablo, los con los que trabajamos todos los días, codo a codo, dándole soporte, intentando que sean didácticos, enseñarles que un producto como esto esté en el portfolio de sus ofertas, y que lo puedan vender, y que puedan explicar por qué costa, por qué vender un cruceiro de costa. Así que ese es un trabajo infinito, comienza, no termina nunca, todos los días siempre hay algo nuevo, y es lo que hacemos con mucho, no sólo con mucho placer, sino con mucho entusiasmo. Y estamos ya en los últimos días del año, y también ratificar nuestro compromiso con el mercado de Sudamérica, por lo cual la temporada próxima, la temporada 2015-2016, tendrá nuevamente la presencia de dos naves de costa en la región. El próximo 15 de diciembre, el año que viene, llegará acá a la costa mediterránea, ya había estado en el 2009, lo hará por segunda temporada en Sudamérica, quien realizará itinerarios justamente desde esa fecha hasta principios del mes de marzo. Y este costa pacífica justamente realizará su segunda temporada realizando los cruceros largos al nordeste de Brasil, a Ileus y el Salvador. Todo esto ya en los primeros días del mes de enero estará en sus manos con los sistemas de reservas abiertos para que le sigamos dando continuidad a nuestro común negocio. Así que, si bien hay muchas novedades, el espíritu de esta noche es juntarnos, conversar con ustedes, brindar juntos y pasarla bien, por lo cual no me quiero extender más. Simplemente, cerrar con un video, básicamente es muy cortito, que de alguna forma grafica nuestro espíritu de compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!